Oye el agua, líquido esencial de vida, representa riesgos, altos costos y escasez. En nuestro planeta solo el 3% es apta para consumo humano, el 97% restante es salada o hielo. Las fuentes de agua se agotan y a pesar de que el gobierno nacional hace su mejor esfuerzo en hacer llegar agua de calidad, lamentablemente muchos kilómetros de viejas tuberías están contaminadas y todo el esfuerzo inicial se pierde. El sistema más común para eliminar las bacterias presentes en el agua es la cloración, que en su efecto residual es altamente dañina para la salud y no recomendado por los médicos, ya que está comprobado que produce cáncer. Por otro lado, los garrafones de agua no son una solución absoluta, ya que el agua requiere de elementos básicos tales como circulación y oxígeno. El sistema purificador YENES es el resultado de avanzados estudios e investigaciones de la nanotecnología en pro de garantizar la pureza del agua libre de gérmenes, como virus y bacterias, evitando el cólera, hepatitis, dipteria, amidiasis, tifoidea, salmonellosis, disentería, entre otras enfermedades mortales. Asimismo, evita la conjuntivitis y la formación de hongos en la piel. Instituciones de trayectoria y prestigio han realizado diversos análisis al sistema purificador YENES y los resultados son 100% positivos, que dan garantía y aval a su uso y funcionamiento. YENES garantiza al 100% su uso y funcionalidad sin efectos secundarios para la salud, totalmente natural y tan o más valioso que los antibióticos, antivirales y antimicóticos. Esta tecnología es autoesterilizable, con una duración no menor a tres años, eliminando también efectos residuales, mantenimiento, instalación y limpieza, bastando tan solo con mantenerlo en contacto con el agua, YENES está disponible para capacidades de 2, 20, 450, 1,100 y 5,000 litros de agua. Seguramente tenemos el que usted necesita. Regálese y regale salud a su familia. Pida informes del sistema purificador de agua YENES, que mejor se adecue a sus necesidades y comienza a disfrutar de agua libre de gérmenes, que por mucho tiempo han causado enfermedades a su familia. Llame a la línea YENES, con gusto le atenderemos. YENES, el principio de todo, la solución absoluta.